...a efecto que le ponga interés a este caso, porque no es posible, ella ya en estos momentos podría estar muerta si es que hubiera llegado sola a su casa... No, pero esto acá Gigi es una película, es como una película de terror, justo Jenny, Jenny en el corte comercial me ha estado contando que él estaba en la casa de Jenny esperándola con ácido muriático y afilando los cuchillos esperando que Jenny llegue. Es que lo que pasa es que él me decía, antes de que yo llegue a mi casa, él me ha hecho como 30 llamadas que han sido grabadas obviamente, me decía exactamente cómo me iba a matar, entonces yo por eso llamé a la abogada. Esas llamadas las tienes grabadas porque pueden ser en forma de testigo para que me han preso. Lo he querido llevar hoy en la mañana en USB todo y me los han rechazado, no, es que el de turno viene mañana me dice. Ahora, lo que no entiendo Jenny es por qué él, que no se justifica un loco, totalmente debe estar detenido, preso y toda la ley que caiga sobre él, pero por qué si él tenía un tema de celos, permitía que tú trabajes con tu manager que ha sido tu expareja. No, es que por eso te digo, él estaba en tratamiento y estaba cambiando, pero estaba cambiando, ha cambiado, yo le decía a todo el mundo, porque todos los periodistas reportaron, son amigos míos, y saben que era celoso, loco. Jenny, tú seguías... ¿Qué tipo de tratamiento tenía él? Sí, sí, psiquiátrico y con la psicóloga y tomaba... ¿Medicado? Tomaba tres, el doctor, el psiquiatra cuando lo vio, yo le conté su caso, el psiquiatra me dijo, mujer, este hombre si no toma medicamento te va a matar cualquier día. Jenny, ¿por qué seguías con él? ¿Porque lo amabas o porque le tenías miedo a que te iba a hacer daño? En verdad le tenía miedo. ¿Pero un año, Jenny? No, 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 es que no ha sido un año, la primera vez que él me ataca... En diciembre. Ha sido en diciembre. Hace seis meses igual. Y de ahí me dijo, te juro que no lo voy a volver a hacer, es más, grábame, yo le grabo un video. Y no lo volvió a hacer. Y de ahí ha pasado una vez más, y de ahí lo de ayer. O sea, no es que... Pero Jenny, si tú sabes que este hombre tenía problemas con personalidad, que estaba siendo ayudado por un psiquiatra, que tomaba pastillas para controlar sus emociones. ¿Por qué no decidir terminar esa relación? Tenías un hijo. Pensé Karen en algún momento, que en verdad pensé, como yo le contaba a todo el mundo alegre, está cambiando, está cambiando. Yo pensé que iba a cambiar, hasta que de un momento a otro me dice, mi amor, me hacen malas pastillas, tengo pesadillas, pienso que me estás engañando, pienso que estás ayudando... O sea, ya, no sé, comenzaron a hacerle malas pastillas y... Ahora, tú le has sido fiel a él, todo este tipo de...